Hola nenas, feliz lunes. Espero que estén disfrutando su día de descanso para las que viven en Estados Unidos. Hoy es Labor Day. Hoy no se trabaja. Espero que disfruten su día y la pasen bomba. Hoy les traigo un mini haul. Yo sé que en este último mes he estado comprando muchas cosas. He estado super shopaholic. Pero a qué nena no le gusta irse de compras y gastar. Y sí, la verdad lo admito que he estado super shopaholic últimamente. Pero también pienso que si tienes los recursos, si tienes el dinero para comprarlo, por qué no darte tus gustos. You know? Yo el domingo fui para el mall. Yo fui con mis hermanos. Ellos andaban buscando ropa y eso. Y pues nada, yo fui a JCPenney, Dillers. Pues no compré muchas cosas. Fui a Dillers y me compré este brazalete. Sega 7 de BCBG. A mí me encanta esa marca. Son super únicos y es muy mi estilo. Todo lo de BCBG. Este brazalete dice Sweet Dulce. Sweet Love. Los tienen en diferentes diseños, en diferentes letras, en diferente color. Yo compré este porque me encantó el color. Es un color salmón. Salmen. Se ve así. Yo quería comprármelos todos, pero no. No puedo. Este me costó 18 dólares. Aquí tiene una estrellita y dice BCBG. Esta yo la compré para hacer stack up con mis demás pulseras y brazalete. Me encanta el estilo de ponerlas todas así stacked up. Y aquí está el recibo. Me costó 18 dólares. Y también me compré otro reloj. I love them. Ahí está el precio. Este reloj se llama Mother of Pearls. Y está hermoso. Se ve así. Tiene diamantes por todo alrededor. Tiene relojs por dentro. Y cuando lo vi dije, ese reloj tiene que ser mío. Y también fui para mi tienda favorita que es Ross. Y compré cuatro esmaltes. Yo nunca había visto esmaltes en Ross. Estos tú los encuentras cuando vas a pagar. El que más me llamó la atención es este verde que es un color forest green. Es el que traigo ahora mismo en las uñas. Es este color verde. Es un forest green bien bonito. Este no tiene nombre ni nada, pero me costó 1.99. Y me encantó. Me encanta el packaging. Y la brocha es súper finita. Yo no me puse top coat en las uñas. Así que ya se está como que chipping. Pero es súper importante ponerse top coat para que no se te hagan feas las uñas. Yo no encuentro mi top coat, que es mi favorito. Es de Sally Hanston. Pero no tengo idea de dónde está. También compré este otro. Es como un verde metálico. Se ve así. Está súper lindo. Ahí está. Me encantó. Este morado que está divino. El color me fascinó. También es un morado metálico. Se ve así. Y por último compré este esmalte de brillitos. Que se ve así. Los brillitos son como triángulos. Súper único. Y eso fue todo lo que compré en Ross. También compré estas gafas. Estas yo las compré a la feria porque fui a la feria el viernes. Y para terminar tengo este Pure Grace Perfume Oil. Que se ve así. Es un perfume en aceite. O de aceite. Este perfume huele riquísimo. El precio no lo sé porque este fue un regalo. Me lo regalaron. Es un aroma soft, growly. Me encantó. Solo necesitas un poquito y dura todo el día. No es de esos perfumes que empalagan ni nada. Me encantó. Y pues yo traté de buscar el precio por internet. Pero no lo encontré. Así que la verdad que no sé cuánto costó. Esto es perfecto para cargarlo en tu cartera. Y es rola. Ok amores. Esto fue todo mi haul. Espero que les haya gustado. Lo voy a chequear en mi segundo canal. Que voy a subir un vlog súper divertido. Muy pronto. Así que suscríbanse a mi segundo canal. No olviden suscribirse a la parte de arriba. Y darle like a este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Chao.